Chico, oye, ahora mismo me pregunto a Mónica si necesito llevarme las facturas de los residuos hasta Mónica donde hay por él. O sea, las facturas del apartamento de Mónica donde hay por él en el residuo hasta Mónica, ¿me llevo las facturas para mí? ¡Vámonos, Luis! ¡Vámonos, Luis! Eso me lo tengo. Bueno, chao. ¡Vámonos!